Música Buenas tardes, en nombre de todo el equipo de las noticias, soy Carla Iberia Sánchez y hay que empezar el año, pues con valor, por lo menos, de meterse al agua helada. Mira cómo lo empezaron en Europa, donde los baños de agua congelada son tradición en algunas localidades. Miles de bañistas corrieron a Sheveningen cerca de la Haya, en Holanda, para festejar así la llegada del nuevo año. Como saben, bañarse con agua fría es reportado en algunos sitios del mundo como muy saludable. El año pasado hicimos en Rusia un reportaje sobre eso. El único requisito en Sheveningen, vaya usted con el bikini grande o pequeño, como usted lo quiera, pero con un gorro rojo en la cabeza. Qué bonitos son los bebés, ¿verdad? Pues hoy, 1 de enero de 2020, ¿sabe cuántos bebés nacerán en el mundo? 392 mil 78, le repito, hoy en el mundo, 1 de enero del 2020, van a nacer casi 400 mil bebés en todo el mundo. En un momento le vamos a decir dónde nació el primer bebé de 2020 en México, pero el país donde van a nacer o ya nacieron más bebés hoy es India. 67 mil bebés en un día. China, con más población, usted sabe, pero con restricciones de natalidad, pues hoy nacieron 46 mil bebés y en Nigeria, 26 mil bebés. Hoy nacerán 10 mil bebés en Estados Unidos. El Papa Francisco se disculpó tras su reacción, después de que hace unas horas una mujer al frente de la valla, fuera de la Basílica de San Pedro, en el afán de tocarlo o pedirle una bendición, le jalara del brazo y no le soltara. Usted sabe que el Papa Francisco tiene casi 90 años. El Papa, dolorido, pues tuvo que dar un manotazo a la mujer para que le soltara. El amor, el amor nos hace paciencia y muchas veces perdemos la paciencia, también yo, y le pido excusa por el malo ejemplo de iyer. Dando el mío saludo y el mío encoraggiamiento a todas las iniciativas para la paz que las chiese particulares, las asociaciones y los movimientos eclesiales han promosado en esta jornada de paz. Incontro de prensa, de fraternidad, acompañados por la solidariedad con los más pobres. Pero en el mensaje de Año Nuevo desde el Vaticano hubo otros temas importantes. El Papa Francisco pidió el fin de la explotación del cuerpo femenino. Denunció en su primera misa del año el uso, el abuso de las mujeres en la sociedad moderna. Defendió a las mamás migrantes, denostó a quienes ridiculizan la maternidad y dijo textualmente Toda violencia contra las mujeres es una profanación de Dios. Y ocurrió una tragedia en un zoológico de Alemania. Más de 30 primates murieron cuando un incendio arrasó un refugio en el zoológico de Krefeld. Como estaba cerrado en un lado y enmallado en el otro, como en algunos zoológicos, entre los animales calcinados estaban primates de distintas especies, murciélagos y aves. Mire, no solo en México, en varios países inicia el año con una prohibición para los plásticos de un solo uso. Por ejemplo, el PET que usted compra para el agua, bolsas de plástico. En Tailandia, reportado como uno de los países con menor eficiencia en el manejo de basura. A partir de hoy se prohíben bolsas de plástico para evitar que terminen en las maravillosas reservas naturales de ese país. Ayer hablábamos de los microplásticos que consumimos cuando no hay una correcta disposición de los materiales. No solo los ingerimos a través de agua o de alimentos sólidos. Un estudio reveló que Londres, por ejemplo, tiene presencia de pequeñas partículas plásticas en el aire y advierten de plástico que flota en el aire podría ser respirable. Más alertas ahora, pero sobre los llamados bloqueadores de sol. En Palau, un archipiélago del Pacífico, en la región de Micronesia, a partir de hoy quedan prohibidas las cremas con protección solar, los llamados bloqueadores, que afectan los ecosistemas marinos. Palau es un paraíso natural ubicado entre Australia y Japón y es un destino para los amantes del buceo. Y en un momento lo vamos a platicar en qué va el tema México-Bolivia, pero hay otro conflicto Brasil con Francia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, atacó este martes a Francia por opinar sobre grandes proyectos mineros en el Amazonas. Fíjese que hoy a las 10 de la mañana se activó la contingencia ambiental fase 2 en el Estado de México. Eso incluye la zona metropolitana de Toluca, también Santiago Tianguistengo. El nivel de partículas suspendidas superó los 150 puntos. También hay alerta de protección civil en la Ciudad de México por vientos fuertes superiores a los 50 kilómetros por hora. En las alcaldías, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlahuac, Tlalpan, Xochimilco, habrá vigilancia especial de brigadas de protección ante posible caída de árboles, ramas, lonas y espectaculares. Ayer en el sureste del país, el presidente López Obrador emitió el siguiente mensaje. El presidente habló de economía, seguridad, los propósitos del gobierno federal para este nuevo año. Después de emitir este mensaje que le vamos a mostrar ahora, el presidente pasó la noche de cambio de año cerca de Palenque, Chiapas, donde usted sabe tiene una propiedad privada y dijo no fue un mal año. A todas, a todos los mexicanos, desde aquí, desde la plaza principal de esta zona arqueológica de Palenque, de la cultura maya, envío mi felicitación por el año nuevo, porque ya mañana entramos al 2020, un nuevo año. El 2019 está por terminar, no fue un mal año. Tenemos que decir que avanzamos. Inició la transformación de la vida pública de nuestro país. Puedo asegurar que se acabó con la corrupción, sobre todo arriba. Estamos limpiando de corrupción al gobierno como se limpia las escaleras de arriba para abajo. No hay impunidad, la economía se mantuvo estable, se fortaleció el peso, no hay inflación, aumentaron los salarios mínimos como no había sucedido en 40 años y hay bienestar en nuestro pueblo. Sobre todo hay desarrollo, no solo crecimiento económico. ¿Cuál es la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo? El crecimiento es que haya dinero, el desarrollo es que haya dinero y que se distribuya con justicia el ingreso, que se distribuya con justicia la riqueza. Eso es lo que sucedió este año. Muchos mexicanos, millones de mexicanos, están recibiendo apoyos, beneficios, como nunca había sucedido. Tenemos, hay que decirlo y reconocerlo para aplicarnos más, tenemos problemas pendientes, tenemos asignaturas pendientes, como es el caso de la inseguridad y de la violencia. Pero tengo mucha confianza de que vamos a ir apaciguando, vamos a ir serenando a nuestro país, porque no se permite la corrupción, porque se están atendiendo las causas que originaron la inseguridad y la violencia en México. Es decir, tiene que haber progreso y justicia, tiene que haber bienestar para la gente, tiene que haber empleo, se tiene que atender a los jóvenes como lo estamos haciendo, se les tiene que garantizar a los jóvenes el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Y algo que es muy importante, separar lo que es la delincuencia de lo que es la autoridad. Pintar con mucha claridad la raya para que no suceda lo que pasaba en gobiernos anteriores. Llegó un tiempo en que Guzmán Loera tenía el mismo poder, o tenía la influencia que tenía en ese entonces el presidente que ostentaba el máximo cargo en el gobierno de la República. Porque había un contubernio y eso impedía que se castigara a los que cometían los delitos. Eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia. Eso no va a volver a suceder. Nosotros queremos moralizar la vida pública de México y lo estamos haciendo. Estamos purificando la vida pública para que se tenga autoridad moral y se pueda tener autoridad política. Y vamos a lograr la cuarta transformación de la vida pública de México. Y mando un abrazo cariñoso, afectuoso, sincero a todos los mexicanos, independientemente de la corriente de pensamiento a la que se pertenece o a la religión que se profese. Tenemos que unirnos todos los mexicanos y les deseo felicidades para el 2020. Repito, de todo corazón. Y quien también en su mensaje de Año Nuevo habló de política fue Sebastián Piñera, presidente de Chile. Dijo que fue un año difícil. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué pudimos haber hecho mejor? ¿Qué no debimos haber hecho este año que se fue? Pero por sobre todo, sueños y proyecciones. ¿Qué queremos hacer con este año 2020 que ya está asomando en el horizonte? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuáles son nuestros proyectos de vida? El año 2019 que está terminando fue un año duro y difícil y sin duda dejó heridas en el cuerpo y el alma de nuestro país. Y tenemos que ser capaces de curar esas heridas. Y para eso no basta con taparlas o ignorarlas. Hay que abrirlas, comprenderlas y curarlas para que puedan sanar. Y para eso es fundamental recuperar la amistad, la unidad entre los chilenos. Recuperar nuestra capacidad de diálogos y acuerdos. Porque esos son los mejores caminos para lograr paz, justicia, progreso para todas las familias chilenas. Es legítimo, es bueno que tengamos pensamientos distintos. Siempre y cuando respetemos esas diferencias. Y siempre y cuando esas diferencias no nos impidan trabajar juntos y construir juntos un mejor futuro para todos. Estos son tiempos muy importantes. Yo espero que el espíritu de la Navidad, el espíritu del Año Nuevo, sea un espíritu que nos permita apaciguar nuestros espíritus. Iluminar nuestros caminos, reconfortar nuestros corazones, aliviar nuestras tristezas, multiplicar nuestras alegrías. Y por sobre todo, que nos den paz y sentido a nuestros vidas. Que Dios bendiga a Chile. Que Dios bendiga a usted y a su familia. Y que tenga un muy feliz año 2020. El mensaje del muy cuestionado presidente Sebastián Piñera, sobre todo por su actuación y decisiones de los últimos meses, pues con motivo del Año Nuevo. Y a propósito de eso, si no pudieron tomar vacaciones y planean, por ejemplo, adquirir algún boleto de camión de avión en oferta, bueno, estos son los días de asueto del 2020. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, estos son los días de descanso obligatorio del Nuevo Año 2020. Miércoles 1 de enero, por el inicio de Año Nuevo. El primer lunes de febrero, es decir, el día 3, en conmemoración del 5 de febrero, día de la promulgación de la Constitución Mexicana. El tercer lunes de marzo, es decir, el día 16, en conmemoración del 21 de marzo, natalicio del Benemérito de las Américas Benito Juárez. El viernes 1 de mayo, por la conmemoración del Día del Trabajo. El miércoles 16 de septiembre, por la celebración del inicio de la Independencia de México. El tercer lunes de noviembre, el 16, en conmemoración del 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana. El viernes 25 de diciembre, por la celebración del Día de Navidad. Ahora bien, con base en un acuerdo publicado en el Diario Oficial, en los días mencionados, no hay servicios bancarios ni financieros, ni tampoco en los siguientes días. El jueves 9 y viernes 10 de abril de 2020, días mayores de la celebración de Semana Santa. El lunes 2 de noviembre de 2020, por la tradicional festividad del Día de Muertos. Y el 12 de diciembre, por Día del Empleado Bancario. Guadalupe Flores Baca, Noticieros Televisa. Gracias Lupita, la Fonoteca Nacional, el archivo de audios más importante de México y uno de los mejores del mundo, tendrá actividades muy interesantes este 2020. Se proyectan sendos homenajes al legado del maestro Carlos Monsiváis. Se publican sus 25 colecciones musicales, ahora que se cumplen 10 años de que falleció. ¿Y qué tal Chava Flores? ¿Les gusta Chava Flores? Pues en 2020 se cumplirían 100 años de su natalicio, o se cumplen 100 años de su natalicio. Y su genio, su gracia, estará en el catálogo de la Fonoteca Nacional. También se van a publicar audios inéditos con la voz de Frida Kahlo. Y mire qué valioso proyecto de turismo comunitario y sustentable. Desde el ejido Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, Guillermo López Portillo. El venerable artesano maya, raya el enequén como se hacía durante siglos en el sureste de México. A sus 100 años, don Cresencio Patcahuish, transforma la hoja de agave hasta convertirla en hilo y en mecate. Dice, nos sirve mucho para hacer hamacas, hilos, para mis zapatos, también para ropa, bolsas. Antes se llevaba mucho eneque para Yucatán. Dice que comer de sumilpa, frijol, maíz y calabaza es lo que le ha permitido vivir un siglo. Sus guaraches están hechos del mismo material. Así se obtenía la materia prima para las cuerdas y sogas de los barcos. Se tejían alfombras y costales durante la época de oro del enequén. La Asociación de Amigos de Ciancán, AC, creó el programa Mayacán para llevar turismo respetuoso del medio ambiente al centro y sur de Quintana Roo, lejos de los centros de turismo masivo. Podemos hacer actividades de bajo impacto como lo es observación de aves. Es la zona centro, centro de Quintana Roo, en donde hay una gran abundancia de flora, de fauna. En el municipio de Felipe Carrillo, Puerto, se promueve el ecoturismo comunitario para que el visitante se adentre en la cultura maya. Hay ceremonias mayas, visitas a milpas, medicina tradicional y gastronomía. Estamos recibiendo más gente de Alemania, Francia y Alemania, que son los principales visitantes que tenemos, que les encanta esto de la cultura maya. Dice que las ganancias no se quedan en los grandes operadores de turismo, sino en las comunidades. Uno de los atractivos son las casas mayas tradicionales de palma y guano, que resisten los huracanes. Pues esto está muy fresca, las casas, por la temperatura que tenemos entre 32 grados, 34, 38 grados. Las nuevas generaciones mayas adoptaron la tecnología y se comunican a través de WhatsApp en su propia lengua. En el 2010, el ejido Felipe Carrillo, Puerto, se dio en forma voluntaria 2,230 hectáreas de terrenos a la Comisión Nacional de Eras Naturales Protegidas para conservar este paraíso, la laguna y el cenote Sigil Noja. La reserva voluntaria es cuidar lo que es el medio ambiente, cuidando que no se casen los animales, no se talen los árboles. En el ecoturismo, los paseos se hacen a pie, en senderos sin pavimentar. Los sanitarios no descargan aguas negras, ni se produce basura. Se prohíbe desechar pilas y otros contaminantes. Yo creo que si no seguimos con esta línea de ser amigables con el medio ambiente, amigables con la biodiversidad, con la cultura, con nuestras tradiciones y costumbres. En la realización, Roberto Díaz, Sergio Pérez, camarógrafo, Guillermo López Portillo, Noticieros, Televisa. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Qué viene? ¿Qué hablamos? ¿Qué es viral? Esto es las noticias con Carla Iberia, cada tarde en La Señal de Mundo. Primero de enero de 2020. Gracias por estar con nosotros en las noticias. Soy Carla Iberia Sánchez. Aviones de la Unión Americana sobrevuelan Corea del Norte tras anuncio del mandatario Kim Jong-un sobre una arma estratégica en Irak y Estados Unidos desplegó más de 700 soldados para reforzar la seguridad de su embajada en Bagdad. Gobierno de Australia lanzó operativo de rescate para miles de personas aisladas por incendios forestales en Nueva Gales del Sur en España. Descubren una molécula producida por la flora intestinal que podría predecir el riesgo de mortalidad en personas con enfermedades arteriales. La Secretaría de Salud informó que en 2019 se reportaron más de 44 mil casos de tuberculosis. Estudiantes de la UNAM crearon dos tipos de concreto ecológico. Encuentra el bosque más antiguo del mundo, 386 millones de años en el estado de Nueva York. Ayer por la tarde, comerciantes ambulantes se enfrentaron a policías municipales del estado de Puebla en oposición a un operativo para decomisar pirotecnia sin registro. Mire, todo ocurrió en el mercado Emiliano Zapata de Puebla Capital. Los policías arribaron, decomisaron la mercancía, los vendedores les agredieron con piedras, pero amenazaban con hacerles explotar los cohetones. Los policías tuvieron que usar gas lacrimógeno para contener la agresión. Hablando de pirotecnia en Yucatán, una explosión en una casa donde se almacenaba pólvora dejó un muerto y tres heridos. En Yucatán, una persona murió y tres más resultaron lesionadas, entre ellos tres menores de edad, durante una explosión por acumulación de pirotecnia. Los hechos ocurrieron en una vivienda que almacenaba pólvora para pirotecnia en la colonia Francisco Villa Oriente, en el municipio de Canacín, a 20 minutos de Mérida. Fue una situación de que había pólvora en ese domicilio, de pirotecnia, y explotó. Hay una persona que ya se encontró que fue fallecida y tres niños lesionados. Los bomberos iniciaron con la remoción de escombros y apagaron por más de una hora las llamas que todavía estaban en el interior de la vivienda derrumbada por la explosión. Se están trabajando los bomberos ahorita, se derrumbó la casa por la explosión, se están trabajando, enfriando los bomberos para poder mover los escombros, a ver si no hay otra persona. Al lugar llegaron decenas de bomberos, policía estatal, Guardia Nacional y Protección Civil, quienes realizaron la interrupción de la energía eléctrica en más de 10 cuadras a la redonda como medida de prevención. Estaban las llamas prendidas y los voladores encima. Empezamos a buscar manguera, agua, cubetas y todo para ayudar a apagar y seguía la explosión bastante fuerte. La acumulación de pólvora y fabricación de pirotecnia en almacenes o viviendas está prohibida en Yucatán. Que no haya almacenes o camiones cargados de pirotecnia. No hay polvorines autorizados, sobre todo en la ciudad de Mérida. Los tres heridos, entre ellos un bebé, fueron trasladados a hospitales cercanos. Se reportan graves. Alejandro Sánchez, Mezquita, Noticieros Televisa. Continúan los tianguis navideños y la Guardia Nacional participará en operativos en la Alcaldía Gustavo Amadero hasta que concluya el Día de Reyes. Así lo informó el alcalde Francisco Chigui, esto para evitar actos delictivos, que los ambulantes no afecten la circulación y que no haya venta de pirotecnia ilegal. Mega carambola ayer en el norte del país por mala visibilidad. Y esta mañana continuaba cerrada la autopista Monterrey-Saltillo. Juan Andrés Martínez con lo que pasó. Se derraparon algunos trailers detrás de nosotros y golpearon algunos coches y nos empujaron nosotros provocando una carambola. Abenza niebla y ovizna y el exceso de velocidad de algunos conductores provocaron los accidentes que dejaron más de 20 personas lesionadas. Estamos atendiendo un accidente múltiple en la autopista de Cuota de la circulación de Saltillo hacia Monterrey. En este accidente participan alrededor de 50 vehículos y hay alrededor de 15 personas lesionadas las cuales estamos atendiendo aquí en el lugar y algunas otras ya están siendo trasladadas tanto a hospitales de Monterrey como a otros hospitales de Ramos Arispe y de Saltillo. Tras la carambola, kilómetros más adelante en el mismo tramo, otros vehículos se impactaron entre sí. También tenemos un reporte de un segundo accidente, pero en la circulación de Monterrey hacia Saltillo. En este accidente participan alrededor de 10 vehículos y hay alrededor de 7 personas lesionadas. Entonces el balance completo entre los dos accidentes son más de 60 vehículos participantes y seguramente más de 20 personas lesionadas. Varios vehículos quedaron totalmente destrozados. En otros, sus tripulantes quedaron atrapados y se tuvieron que realizar maniobras de rescate urbano. Estaba la neblina muy densa, nada más que cuando veníamos ya estaban muchos coches ahí ya parados donde habían tenido accidente y la verdad que ya no se alcanzó a frenar. Empezó la carambola, se empezó a oír espantoso todos los... o sea, donde toda la gente empezó a chocar. Los automovilistas no pudieron hacer nada. De repente empezaron a sentir los impactos y muchos salieron del vehículo para ponerse a salvo. Lo que hicimos fue salirnos del coche y salir a la lateral y luego hablar al 911 para que pararan y cerraran la carretera porque era por varios segundos estuvieron escuchando donde estaban chocando. Entonces lo que empezó a hacer es que más coches empezaron a colisionar mucho más, ¿no? Entonces sí estuvo fuertísimo. La autopista de Cuota en ambos sentidos fue cerrada la circulación desde las 18 horas. Juan Andrés Martínez Flores, Noticieros Televisa. ¿Cómo iniciamos el año? Temperaturas mínimas de menos 10, menos 5 heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango. Menos 5 grados a 0 grados heladas en partes altas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. Pero por otro lado, calor. ¿Cuáles son los lugares más calientes de México este primero de enero? Saludos hasta Tapachula, pues 36 grados, Acapulco, Salina Cruz, en Oaxaca con 33 grados, Colima, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Culiacán, con temperaturas de entre 29 y 32 y mucho sol. Potencial de lluvias fuertes en estados de la costa del Pacífico. Podría caer agua nieva en Chihuahua y en Coahuila. Oiga, pero con estas desveladas a veces no se siente ni el calor ni el frío, dicen. Los que festejan fuerte, dicen, yo no lo sé. Que más bien uno siente que se anda medio muriendo. Pues la llamada resaca, o ordinariamente llamada cruda, es una deshidratación del organismo excesivo, pues por consumo de alcohol, por falta de sueño. Pues remedios, dicen, hay muchos. Mire, en China toman teso, hacen un puré de arroz con huevos de pato que se llama congui. En Alemania comen pescado crudo con ajo y limón. En algunas regiones de Escocia, se come un buen desayuno con salchichas y papas. Ahí estamos viendo el congui. Ahí estamos viendo el pescado crudo de Alemania. Eso es lo que comen en Alemania. Ahí están los desayunos escoceses. Pues en Francia, una buena sopa de cebolla. ¿Ok? Esperamos algunos minutos que se termine de cocinar bien esa parte. Pues ahí en Polonia, jugo de pepinillo. Y en Sudáfrica, escuchen, se hace omelette de huevo de avestruz. Llegamos un poco de pimienta negra recién molida y mezclamos bien. Y aquí en la Ciudad de México, Elizabeth Mávil nos tiene otros remedios para la resaca. Adelante, Elizabeth. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Pues en México todo se resume a dos cosas. Algo caliente, algo picoso. Y bueno, pues si quieres agregarle lo más importante para muchas de las personas que como puedes observar, en estos momentos siguen el festejo del año nuevo. Es meter un poco de alcohol a tu cuerpo. Muchos te dicen que hoy lo más pedido son las cervezas, los clamatos, bebidas, cocteles refrescantes como lagartijas, como esmeraldas, como mojitos. Algo que refresque el estómago. Y después, un buen plato de birria, un buen plato de pancita, con una salsa bastante picosa para que revivan. Y bueno, pues puedan seguir el resto del año. Desde las 7 de la mañana, Carla, hemos recorrido establecimientos en la Ciudad de México donde la fiesta simplemente no ha parado un segundo. La gente, como lo dicen ellos, vienen en vivo. Muchos están aliviándose de la cruda, pero muchos otros dicen que no la quieren dejar llegar y están conectando la fiesta. Todavía en la Alcaldía Cuauhtémoc a esta hora de la tarde hay mariachi, hay banda. Y en fin, los festejos por este año nuevo que está iniciando, pues todavía continúa. Piedras y cervezas, Carla, lo más vendido para la cruda este primer día de 2020. Muchas gracias, Elizabeth Mávil. Y con esto vamos a una pausa y continuamos con las noticias. Y con esto vamos a una pausa y continuamos con las noticias. Política, economía, Estado, nosotros. Empleo, seguridad, saludo, acompáñenos. Cada tarde a 2.30 a 3.30 por Televisa.niz y por La Señal del Nero. 3 con 3 minutos en la Ciudad de México, en Guerrero, fue asesinado Luciano Moreno López, exalcalde del PRI en Cochoapa, en Estados Unidos. Hoy fue legalizada venta de marihuana para uso recreativo en Illinois. Pese a que su líder, Nazón Joaquín García, está preso, pues la denominación religiosa a la luz del mundo aumentó sus seguidores en 43.000. En Chihuahua, un hombre fue detenido con 728 dosis de cristal. Hasta noviembre de 2019 se registraron 23.000 pequeños sismos a lo largo del país, reportó el sistema sismológico nacional. El gobierno de Michoacán entregó tres escuelas de música tradicional en beneficio de 400 niñas, niños y jóvenes. México, pues tiene agua de la llave de buena calidad, sostiene académica de la UNAM. Mira, 15 días después de que fuera asesinado en Canadá, llegó a Amiahuatlán, Oaxaca, el cuerpo de un joven profesionista mexicano. Es un reportaje de Jorge Morales. El gobierno del estado de Oaxaca, a través del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, gestionó la repatriación a petición de los familiares del joven. El cuerpo llegó el día de ayer en un vuelo con casi tres horas de retraso de Canadá a la Ciudad de México. Ya estaba la funeraria que nosotros contratamos esperando el cuerpo. Se tardó como cuatro horas más o menos para que nos los entregaran en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y en ese momento que nos los entregaron, pues empezó el trayecto de la Ciudad de México a Miahuatlán. El joven oaxaqueño fue asesinado a puñaladas a bordo de su vehículo en el estacionamiento de un centro comercial el pasado 18 de diciembre. Un día antes que abordara su vuelo de regreso a Oaxaca, donde planeaba pasar las vacaciones decembrinas. Mi familia aún sigue desconsternada por el asesinato de mi hermano Arturo. Sin embargo, hoy encontramos el tema de tranquilidad porque hoy el cuerpo de mi hermano ha llegado con nosotros a la casa. Él ya se encuentra aquí en Miahuatlán para poderle dar el velorio correspondiente y posteriormente darle cristiana sepultura. Desde hace tres años, Morales de Paz trabajaba en el diseño de aviones para una empresa en Montreal, Canadá. Según Margarito, su hermano menor, Arturo, era un joven tranquilo que no tenía problemas con nadie. En Canadá vivía solo y no se había casado ni tenía hijos. Nadie se explica hasta ahora cuáles fueron las causas que motivaron su asesinato, porque cuando encontraron su cuerpo, sus pertenencias estaban intactas. Solicitamos el apoyo de las instituciones estatales, federales e internacionales para que puedan ejercer presión, para que puedan seguir en el proceso de investigación y sobre todo gestionar con las autoridades canadienses que el asesinato de mi hermano pueda ser esclarecido. Sabemos que eso no me le va a devolver la vida a mi hermano, sin embargo, como familia necesitamos saber qué fue lo que pasó, cómo pasó. Arturo será velado en privado en la casa que lo vio nacer en la calle 3 de Octubre, número 309, en el centro de Miahuatlán y el 2 de Enero será sepultado en el Panteón Municipal. Jorge Morales, Noticieros Televisa. Recuerden que en esta época se presentan con mayor frecuencia infecciones respiratorias agudas, rinitis, faringitis, bronquitis, neumonía. El IMSS informa que cuenta con 226 áreas de servicios de urgencia que están trabajando todo el año. Mire, además de exposiciones al frío, gripes descuidadas, accidentes relacionados con manejar con alcohol encima, quemaduras por uso de pirotecnia, los especialistas del IMSS advierten de toda la gente que llega a urgencias estos días por descompensaciones metabólicas. Por ejemplo, personas que padecen diabetes o hipertensión, que digamos se revelan en las cenas de Navidad y Año Nuevo, no siguen las restricciones del médico, omiten tomar las dosis de medicamento, pues hay un llamado para que en los servicios médicos del IMSS no se desestime la llegada de un paciente de urgencias, se aplica correctamente el triage, un sistema de clasificación de emergencias, en el que se prioriza la tensión por el nivel de gravedad y no el turno de la cola de llegada. Ayer ocurrió una donación de corazón, falleció un adolescente de 15 años por edema cerebral, pero su corazón pudo ser donado a un paciente de 52 años. La joven falleció en un hospital privado de la Ciudad de México, de inmediato especialistas del IMSS participaron en el traslado, más de 20 cirujanos se prepararon en el tercer piso del Hospital La Raza para este trasplante de corazón. Miren, 2019 en La Raza se realizaron, solo en La Raza, 14 trasplantes de corazón, 364 trasplantes de córnea, 116 trasplantes de riñón, 18 trasplantes de médula ósea y 14 trasplantes de hígado. Muchas felicidades a los especialistas del IMSS. Una riña al interior del penal de Cianeguillas, en Zacatecas, dejó como saldo 16 internos muertos. Hay cinco heridos graves. En la inspección para controlar el incidente encontraron pistolas, cuchillos. Ha hecho una promesa el gobernador del Estado de poner más vigilancia en los penales. Edgar Tamayo está ahí. Adelante, Edgar. Casi como lo mencionas, Edgar. Se encuentra un operativo. Están revisando celda por celda para ver si todavía hay más armas dentro de este penal. A las afueras, decenas de familiares de los presos están muy molestas porque aseguran no tener noticias de cómo se encuentran sus familiares, de cómo están, de cómo están, si están bien, si pueden estar lesionados, si han sido maltratados después de que pasó esta riña. También ha habido, se está creando un comité, porque hablaron con el Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, donde una sola persona, un solo familiar de ellos podrá entrar en algunos momentos más cuando termine esta revisión que se está haciendo, a poder ver, para poder verificar cómo se encuentran los presos. La Secretaría de Seguridad de Zacatecas asegura que los presos están bien y que no pueda entrar nadie hasta que no termine con esta revisión para ver si hay más armas o cualquier otra situación que no deba estar dentro del penal. Edgar Tamayo desde el penal de Cieneguillas en Zacatecas. Y noches muy violentas en Villahermosa en protesta por una detención. La historia la tiene Gerardo Sánchez Mezquita. La Mesa de Seguridad de Tabasco informó en un comunicado que el pelón de playas del Rosario fue detenido junto con cuatro personas más en la colonia Revolución de Centro, ubicada en la carretera Jalapa-Tacotalpa. Su captura ocurrió cuando robaban dos camiones cargados con abarrotes que fueron ubicados a través del GPS. Al ser sorprendidos, los delincuentes pretendieron huir y tras una persecución y enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por la posible comisión de un delito federal. Tras su detención, hombres armados quemaron por lo menos siete vehículos en diferentes puntos de Villahermosa para exigir con pancartas la liberación del pelón de playas del Rosario. Las quemas de vehículos ocurrieron en las colonias Tabasco 2000, en el estacionamiento de la sede del Palacio Municipal del Municipio de Centro, en las colonias La Manga y centro de la ciudad de Villahermosa. Gerardo Sánchez Mezquita, Noticieros Televisa. En Ciudad Juárez y Chihuahua, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad capturaron a dos mujeres que estaban distribuyendo drogas y estaban ligadas a cárteles y a los llamados mejicles. Una traía 150 envoltorios de cristal, otra joven fue localizada con 30 paquetes también de cristal. El gobierno boliviano anunció que enviará un alto representante a su embajada en España para, dijeron, superar el impas del conflicto diplomático desatado desde el 27 de diciembre, que usted sabe motivó. La expulsión de dos diplomáticos españoles por parte de Bolivia y una mexicana. Dice el comunicado oficial, Bolivia desea superar este impas, mantener estrechas relaciones con el reino de España en el marco del tradicional respeto y la amistad que siempre las han caracterizado, ha informado el Ministerio de Exteriores de Bolivia. No menciona México. Por cierto, la canciller del actual gobierno de Bolivia, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país, negaron categóricamente haber escrito una carta dirigida al secretario Marcelo Ebrard de México. Ese documento estaba circulando en redes sociales. La supuesta carta decía que había orden de aprehensión contra terroristas en el interior de la Embajada de México en La Paz. Además, la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, señaló que el contenido es un absurdo jurídico elaborado para crear conflicto. El expresidente Evo Morales escribió que el gobierno, al que tituló de facto, desprecia el derecho internacional y que el gobierno de Yanín Áñez utiliza violencia contra países hermanos al expulsar a sus diplomáticos. Estábamos pendientes. ¿Cómo aterrizó ayer en la Ciudad de México la Embajadora de México en Bolivia, expulsada por el gobierno actual? Adriana Balassi se estuvo ahí y nos cuenta la historia. La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó a través de Twitter que la embajadora fue recibida por el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, con quien mantuvo una breve reunión para informarle de viva voz sobre los últimos acontecimientos en Bolivia. El gobierno mexicano reiteró a través de Twitter su estrategia de defensa del derecho internacional y diálogo diplomático. La Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard, instruyó a la diplomática mexicana regresar a nuestro país para resguardar su seguridad e integridad luego de que el gobierno de Bolivia la declarara persona non grata y le diera 72 horas para salir de ese país. Esta decisión provocó que se intensificara la controversia iniciada en noviembre cuando México concedió asilo político al expresidente Evo Morales y a algunos de sus colaboradores se les dio refugio en la residencia de la embajadora mexicana. De acuerdo a la información de la Policía Boliviana, policías españoles del Grupo Especializado de Operaciones habrían intentado entrar encapuchados a la residencia de la embajadora mexicana en La Paz, que se encuentra estrictamente vigilada. Los agentes bolivianos impidieron el paso de los españoles. Después de ese incidente, la presidenta interina de Bolivia decidió expulsar a diplomáticos españoles y mexicanos. La embajadora María Teresa Mercado, quien ingresó al Servicio Exterior Mexicano desde 1982, tomó un vuelo a primera hora en el aeropuerto de El Alto, en La Paz, Bolivia. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que al frente de la Embajada de México en Bolivia quedará como encargada de negocios Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la Misión, y continuará operando con normalidad tras este movimiento. Adriana Balacís, Noticieros Televisa. En información internacional, pues por lo menos la capital de Francia estaba semi-paralizado a casi un mes. Ayer el presidente Macron defendió el sistema, o más bien la reforma al sistema de pensiones. J'ai conscience que les changements bousculent souvent. Mais les inquiétudes ne seraient poussées à l'inaction car il y a trop à faire. Je mesure aussi combien les décisions prises peuvent parfois heurter, susciter des craintes et des oppositions. Je veux vous assurer que je ne cèdre rien au pessimisme ou à l'immobilisme. ¿Y recuerdan ustedes el caso de la mujer que siguió el rastro de quienes le robaron la cartera en un centro comercial en Coyoacán? Pues fue gracias a su persistencia, recuerda este video, que le robaron la cartera en un café. Es la muchacha de Rosa, la víctima. La ladrona es la joven ahí muy bien vestida. Llevaba hasta una laptop y una camisa blanca, gris. Ahí mete la mano en la bolsa, saca la cartera. Pues esta joven de repente empezó a recibir notificaciones en su celular de las compras que estaban haciendo. Detuvieron a estos ladrones, los consignaron al Ministerio Público y ayer fue la primera audiencia de estos ladrones elegantes. Ahí estuvo Elizabeth Mavi. Fueron vinculados a proceso por el delito de posesión ilegal de tarjeta de crédito José Antonio y Silvia, detenidos tras el robo de una tarjeta de crédito bancaria al interior de un establecimiento comercial ubicado en la Alcaldía Benito Juárez. A José Antonio el juez le dictó prisión preventiva justificada al interior del reclusorio Sur, mientras que a Silvia le fue dictada como medida cautelar la presencia periódica quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares. Tras la vinculación a proceso de ambos, el juez declinó la competencia del caso a un juez federal, pues el delito está comprendido dentro de la Ley Federal de Instituciones de Crédito. Durante la primera audiencia, la víctima no estuvo presente. Elizabeth Mavi, Noticieros Televisa. Hace unas horas el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, posteó desde su cuenta nuestros mejores deseos para estos tiempos, solidaridad, equidad, fraternidad, felicidad, que el dolor de nuestros desaparecidos cobre justicia. Su ausencia se convierte en alivio, paz y prosperidad, bienestar para todas las familias. Y bueno, pues hoy en la mañana el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana posteó un hilo de mensajes en Twitter. En uno aseguró que iniciamos este 2020 con pendientes, retos. Dice, seguiremos combatiendo la corrupción en los cuerpos de seguridad. Dice Alfonso Durazo que no darán concesión al crimen uniformado que protege al crimen organizado. En otro tuit informó el despliegue de Guardia Nacional en 50 nuevas regiones, alcanzarán 200 en este año. Dice Alfonso Durazo, reclutaremos 21.170 nuevos elementos en Guardia Nacional para fortalecer su presencia en todo el país. Y este año hubo muchas críticas al destino de algunos beneficiarios de becas del gobierno, especialmente las de Jóvenes Construyendo el Futuro. Pues se criticaba que usodaban a los recursos, pero mire que hicieron dos jóvenes de Chiapas. Y ese dinero de las becas, ¿no? Y pues tenía, mi abuela tenía un carrito porque estaba todo estartalado. Entonces pues dije a mis compañeros que se me apoyaban con un poco para mejorar el carrito, para comprar cosas, para poner el carrito de hot dogs. Entonces ya fuimos ahorrando las becas, fuimos ahorrando el carrito. Así surgió el negocio. Eddie, de 18 años, Ángel y Pedro Pablo, de 17, restauraron un viejo carrito de hamburguesas y emprendieron el negocio en la colonia Ampliación Terán, en la capital Chiapaneca. Cada uno aportó 3.200 pesos, equivalente a dos bimestres de la beca Benito Juárez, que reciben por estudiar en la escuela preparatoria número 2. En esas ocasiones queríamos emplear nuestro tránsito en una cosa que realmente nos pudiera ayudar a crecer. Y pues esto nos está ayudando mucho y en algún futuro nos podría servir. Nos está yendo bien en el momento. Al principio imaginamos que iba a estar apagado la venta. Pero nos está yendo bien, eso es lo bueno. Los tres adolescentes cuentan con el apoyo de sus padres para este negocio. Y a una semana de haber comenzado, sus ventas van en aumento. Más que nada quería que llegaran mis amigos, o sea, eso era. Yo nada más pensaba como vender con amigos y platicar y así. La verdad se siente bien, o sea, que la gente vea que si uno quiere se hacen las cosas, nada más tienes que dar dedicación. Más que nada diría yo fuerza de voluntad. Yo lo vi en las redes sociales y pues hay que apoyar también a los chavos que están tratando de hacer algo bueno con las becas. Lo que hacen con el dinero no es comprarse tenis, bolsas, relojes, sino que pensaron en grande y decir, ¿por qué no pongo un negocio? Juan Álvarez Moreno, Noticieros Televisa. Gracias, Juan. Preven aumento de temperatura, test gas en el Valle de México para 2060 por el crecimiento urbano desordenado. Alerta a la UNAM en Oaxaca. Profepa asegura 6.500 huevos de tortuga abandonados en bolsas en Playa Morro. Hong Kong recibe 2020 en alerta por brote de neumonía. ONU prevé que el hambre se intensificaría en distintas regiones de África en los primeros seis meses de este año. A partir de hoy en España, jubilación, 65 años y 10 meses y se tienen 37 años de cotización. En México a partir de hoy comienza a funcionar el Insabi que sustituye al Seguro Popular aquí en la Ciudad de México en el Hospital de la Raza del IMSS. Nació el primer bebé del año que lleva el nombre de Elliot Alexander. En la Catedral Metropolitana se ofició la primera misa de año. Ahí estuvo Guadalupe Flores. Buenas tardes, Lupita. ¿Qué tal, Carla? Feliz año para ti y para todos los tuyos y tus televidentes, por supuesto, para informarles aquí que en la misa en la Catedral Metropolitana por el inicio del año civil 2020 el Obispo Auxiliar de México, Salvador González Morales pidió a Dios y a la Virgen María para que sea un año de paz y mayor seguridad en México. En el marco de la Jornada Mundial por la Paz el Obispo pidió a los fieles y a la población en general hacer un compromiso con la construcción de la paz y la seguridad y a no confundirse en sus propósitos y deseos de nuevo año. Dijo que Dios concede la paz, la protección, la seguridad. Esas son las cosas importantes, lo que necesita la humanidad. Y esto es contrario a las promesas de muchos de los ídolos del mercado quienes estos ídolos manipulan según sus intereses los ofrecimientos de ellos, de estos ídolos son el poder, el beneficio material, el triunfo del orgullo humano. Son en el fondo, dijo el Obispo, un reflejo del espíritu humano pero que está confundido con el pecado que no sabe qué pedir. En su homilía, el Obispo dijo que para la Iglesia y el catolicismo este 1 de enero es especial pues se recuerda la devoción de María, madre del niño Jesús quien junto con los pastores contempla al recién nacido en su humilde pesebre y ese acto, dijo, es el acto principal, el acto mariano que encierra toda la fuerza de la presencia de Dios en el tiempo humano. Al final, el Obispo Auxiliar de México impartió la bendición a nombre del Cardenal Carlos Aguiarretes, arzobispo primado de México quien está de vacaciones con su familia en Nayarit y en la bendición, el Obispo pidió a Dios para que colme de alegría y de paz a todas las familias en México. Esto fue lo que sucedió allá en la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. Exactamente, Lupita, como un mensaje contra, digamos, la vacuidad de los ídolos masivos en el mundo no hubo mensajes de tipo político, ¿verdad? Ni referentes a lo que pasó en 2019, ni lo que va a pasar en 2020 ni respecto a inseguridad, ¿verdad, Lupita? No, no, solamente hizo el Obispo esta referencia a que el día de hoy es la Jornada Mundial por la Paz y es una de las prioridades, precisamente construir la paz y la seguridad de manera comunitaria. Muchas gracias, gracias, Lupita Flores, desde la Catedral Metropolitana. Y este año que se fue, nos deja muchos, muchos sabores de boca, de mucho tipo. Pero hay deportistas mexicanos, bueno, futbolistas mexicanos que nos dejaron un gran sabor de boca. Muchas satisfacciones. Mira la historia de Julio Ibáñez. Se fue el 2019 para los representantes del fútbol mexicano en el viejo continente. Un año de contrastes para los futbolistas nacionales. Héctor Herrera dio el paso más importante de su carrera cuando en verano dejó el Porto para convertirse en futbolista del Atlético de Madrid. Un paso que ha venido de menos a más con los colchoneros. Irving Lozano se incorporó en las filas del Napoli proveniente del PSV. La aventura del Chucky en Italia comenzó con el pie derecho con el gol que hizo en su debut frente a la Juve. Pero en un año complicado para los napolitanos, también el muñeco de Bólico ha perdido brillo. Javier Hernández comenzó el 2019 con el West Ham. Se logró convertirse en el referente de área de los Hammers. Por eso en el mercado de verano, Chicharito encontró acomodo con el Sevilla. En el Betis, Andrés Guardado ha mantenido su liderazgo. Y la buena noticia que dejó el año para el Principito fue su renovación hasta el 2022. En enero se hizo oficial la llegada de Diego Lainez con los Béticos y sus primeros meses han resultado complicados. El exfutbolista de América suma dos goles. El panorama de Lainez para 2020 resulta difícil de predecir. Néstor Araujo se consolidó como titular indiscutible del Celta de Vigo con la preocupación constante de un posible descenso el próximo año. En verano, Edson Álvarez llegó al Ajax, equipo con el que ha disputado 10 partidos en la liga holandesa, mientras que el Champions League fue titular en 4 de 6 duelos con un gol marcado y 376 minutos disputados. Eric Gutiérrez juega su segunda temporada con el PSB. El mediocampista no ha logrado convertirse en un hombre de hierro para los granjeros, pero está encontrando regularidad en la actual temporada. Jesús Manuel Corona disfruta de sus mejores épocas con el Porto. El Tecatito tiene 14 partidos en fila como titular con los Dragones y parece que seguirá aportando desequilibrio y asistencias por varios años más en Portugal. En noviembre, Javier Aguirre llegó al banquillo de Léganés con el equipo en el último lugar de la general. El revulsivo de la Estratega ha marcado diferencia. Ya es penúltimo y está a dos puntos de abandonar la zona de descenso. Además, fue desestimado el caso de amaño de partido que lo perseguía desde la temporada 2010-2011. Es el resumen del año 2019 para los mexicanos en Europa. Estar contigo aquí, estoy iniciando con el pie más que derecho este 2020, hombre. Yo también, yo también de escucharte y de verte adelante, vámonos. Pues dejamos las noticias mejor y nos ponemos a tomar algo, ¿no? Para festejar entonces. No, no es cierto. Vámonos con la información. Dígame usted, pues te la vida de irria, ¿no? Para iniciar con todo, claro, para curarnos la resaca, ¿no? ¿Cuál resaca? La emoción que tenemos porque fíjate que por medio de sus redes sociales, la Premier League ha reconocido el trabajo de Raúl Alonso Jiménez, lo ha colocado en el segundo lugar de los jugadores con más disparos a puerta en lo que va de la temporada. 64 disparos, únicamente cuatro atrás de Marcus Rashford del Manchester United que quedó en primer lugar. Así que muy bien por Raúl Alonso Jiménez, aunque al final de cuentas terminó obviamente en ese segundo lugar, pero tiene todavía lo que resta de la campaña para poder lograr más cosas, Raúlito. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta a ti de Raúl Jiménez? Me gusta todo, hablando de él como futbolista. Es un tipo sumamente completo, tiene una potencia de piernas fenomenal, fenomenal, tiene una habilidad para desmarcarse, tiene visión de juego, es un tipo que también marca goles, que le venía fallando eso, y hoy por hoy es el mejor delantero mexicano que tenemos y de los mejores top en el mundo, indiscutiblemente. Oye, fíjate, pero es interesante lo que platicamos de Raúl Jiménez, porque a veces, ahorita que me dices que había cosas que había fallado, o sea, ¿cómo un director, una dirección técnica puede transformar la carrera de un jugador, ¿no? No, completamente, y el adaptarse también a un estilo de juego. Y en el Wolverhampton ha encontrado perfectamente lo que le hace falta a Raúl, y este equipo ha encontrado a Raúl lo que le hacía falta. Yo creo que tiene todavía bastantes años para jugar en este conjunto y seguir brillando a una altura insospechada, porque es además una excelente persona que se prepara al 100%, con los pies bien plantados en el suelo, y eso le va a arredituar en lo deportivo. Oye, ¿y más o menos cuántos años de carrera le queda a Raúl? A Raúl le quedan tranquilamente a un altísimo nivel, cinco temporadas todavía. Imagínate nada más. O sea, vamos a ver cuántos siguen en el Wolverhampton y qué pasa con su carrera, ¿no? De acuerdo. Si a los que no les queda mucho les quieren extender los contratos, por ejemplo, en el caso de Cristiano Ronaldo, informa la prensa italiana que la Juventus de Turín estaría entrando en pláticas para extender este contrato de Cristiano Ronaldo. Vence el 30 de junio del 2022, percibe más de 30 millones de euros por campaña, más algunos bonos, y dice a la Juventus, quiero a Cristiano Ronaldo más tiempo. Fíjate, es interesante la carrera de Cristiano, ahí vamos él. Él va a extender esa carrera solo por ser personaje en los años que él quiera, ¿no? Lo que él quiera. Ya la vida de Cristiano Ronaldo está resuelta en todos, en todos los ámbitos. Vámonos con más. En Alemania dicen que el interés de Rayados de Monterrey, el campeón del fútbol mexicano, aunque les duela a muchos americanistas, me incluyo entre ellos, sigo llorando, pásame un pañuelo desechable, mi querida Carlita. Pues bueno, Monterrey quiere a Lucas Podolsky. El interés es real, estaría peleándolo con el Chicago Fire de la MLS y con el Flamengo de Brasil. Tiene 34 años, ha sido campeón en todos lados donde se ha parado, y por supuesto, monarca del mundo, con Alemania en Brasil 2014. Hoy es primero de enero, y te traigo una invitación, Carla, a ti y a toda la gente que nos acompaña. ¿Qué hacer en un día de azueto como este? Pues hay varias cosas. La más importante y principal se encuentra muy cerca de la Arena México, ¿sí? Dentro de la misma, en la lucha libre. Hay que venir hoy, cinco de la tarde, tenemos tiempo. Seis combates de alarido, tres de ellos espectaculares, tres de ellos son de apuesta. Por ejemplo, aparece Místico y Carístico, que son los campeones mundiales de parejas, enfrentando a los hijos de Carmelo Reyes González, Ciencaras, que son nada más y nada menos que Forastero y Coatrero en este duelo por los campeonatos. Además, duelo de máscara contra máscara, Espíritu Negro contra Príncipe Diamante, dos jovencitos que se traían ganas y llegaron hasta el duelo de apuestas. Y en el combate Archimegarre contra Super Estelar, aparece nada más y nada menos que el exótico Sensación, así le podríamos decir, de la Comarca Lagunera para el Mundo, Dulce Gardenia contra el japonés Kawato San. Así que combate internacional, cabellera contra cabellera, ahí los observamos en acción y seguramente será sumamente interesante. Finalmente, te platico que hoy arrancó la actividad de la jornada 21 de la Liga Premier allá en Inglaterra. Sí, algunos de los resultados más interesantes que se han dado. El Brighton con golazo incluido de Chile termina empatando a uno con el Chelsea. El Borne cae en casa dos por uno contra el Aston Villa. Newcastle termina cayendo contra el Leicester City tres por cero. El Southampton gana uno por cero al Tottenham y el Watford ha derrotado dos por uno al Wolverhampton de Raúl Alonso Jiménez con el mexicano jugando los 90 minutos, Carlita. Muchas gracias, Fernando. Al contrario. Te quiero ver más aquí. Yo también. Te admiro mucho. Vámonos, primer día del año. Que empecemos todos muy bien. Le deseo lo mejor en nombre de este equipo. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.